primeramente desenredamos bien desenredado el cabello antes de iniciar vamos a hacer esta trenza sobrepuesta tenemos que fijarnos bien en la posición de nuestras manos para poder sacar esta trenza o poder aprender esta trenza esta trenza es súper fácil al inicio tenemos que sacar el cabello así con la ayuda del peine donde vamos a empezar la trenza al principio tenemos que tomar el cabello así en esta manera como lo vengo sacando yo aquí vamos haciendo como un triángulo como un triángulo a la parte donde vamos a iniciar así de la parte frontal con la ayuda del peine hasta el punto la coronilla igualmente del otro lado pasamos el peine y sacamos el cabello hasta el punto de la coronilla lo que tenemos que hacer aquí es peinar bien el cabello antes de iniciar y también procurar que el camino que vamos haciendo nos salga recto para que no nos vaya a faltar cabello en ambos lados si no nos falta cabello o agarramos de más en un lado nos queda la trenza así como un poco torcida o nos va a quedar más abundante de un lado y menos abundante del otro entonces no no nos queda bien la trenza entonces tenemos que hacer bien precisamente el camino con la ayuda del peine así en esta manera ya que sacamos el cabello hasta la coronilla peinamos bien el restante el cabello antes de iniciar ya que trajimos el cabello hasta este punto vamos a separar el mechón en dos partes iguales tenemos que sacar precisamente las dos partes iguales y ya que sacamos así las dos partes iguales vamos a tejer vamos a tomar cabello del lado derecho lo vamos a pasar por debajo de este y por encima de este poniendo nuestros dedos en esta posición por debajo sostenemos el me con la ayuda del peine vamos a tomar una pequeña sección de cabello la peinamos bien peinada cuando la crucemos por debajo la sección al centro ya que la cruzamos por debajo de la sección al centro vamos a girarla por encima de la sección así en esta manera por este espacio vamos a sacar el cabello y lo sacamos al centro al haber salido al centro como pueden observar ajustamos esta sección y jalamos un poquito la otra vamos a poner nuestro dedo pulgar aquí en esta posición por debajo de la sección vamos tomando un mechón de la orilla izquierda también nos aseguramos de plancharlo con nuestra mano para deber de alimentar la sección del centro ya pasó por debajo del mechón y alimentamos la sección del centro como pueden observar este mechón giró por debajo y alimentó la sección del centro para haber alimentado la sección del centro levantamos este pasamos nuestros dedos por el centro hacia la orilla derecha y giramos el restante y lo vamos a sacar al centro nuevamente al haber salido al centro volvemos a poner nuestro dedo en la misma posición como pusimos en el lado izquierdo vamos tomando la pequeña sección de cabello así con la ayuda del peine también nos aseguramos de peinarla bien cruza por debajo y alimenta la sección del centro vamos a pasarla por encima del mechón luego con nuestro dedo índice empujamos el cabello para sacarlo hacia el centro nuevamente al haber salido al centro volvemos a poner nuestro dedo pulgar en la misma posición y con nuestra mano izquierda vamos sacando el cabello del lado izquierdo que pasa por debajo del mechón y alimenta al mechón del centro al haber alimentado al mechón del centro levantamos este por el espacio pasamos nuestros dedos para girar el restante del cabello de nuestros dedos y lo vamos a sacar al centro nuevamente tenemos que venir ajustando ponemos nuestro dedo pulgar en la misma posición para deber de tomar el cabello con la ayuda del peine a pasar por debajo del mechón a modo de alimentar la sección que estaba en el centro después lo cruzamos por encima del mechón izquierdo gira de regreso al centro y al haber salido al centro vamos a ajustar así en esta manera ponemos nuestro dedo pulgar en la misma posición y con nuestra mano izquierda vamos sacando el mechón de cabello que cruza por debajo de la sección izquierda y alimenta al mechón del centro vamos a levantar esta sección para pasar nuestros dedos por el espacio luego giramos el restante lo sacamos al centro nuevamente tomando otra nueva sección de cabello del lado derecho y nos aseguramos de peinar bien el cabello vamos a cruzar por debajo y vamos a alimentar la sección que estaba en el centro después la cruzaremos por encima y como pueden observar con nuestro dedo índice vamos empujando la sección para sacarla nuevamente al centro y estos pasos los vamos a ir haciendo en todo el proceso de la trenza así sucesivamente vamos a continuar este peinado por hoy acompáñenme a ver el resultado de esta trenza como pueden observar yo me vengo pegando muy bien hacia el cuero cabelludo para que la trenza no me haga levantada tomamos la sección de la orilla derecha al haber tomado la sección de la orilla derecha cruza por debajo del mechón y alimenta al mechón que estaba en el centro haber alimentado al mechón que estaba en el centro vamos a girar por encima la sección izquierda vamos a pasar el cabello con nuestro dedo índice lo empujamos para alcanzarlo y sacarlo por el centro vamos ajustando muy bien al haber alimentado al mechón del centro hacemos este movimiento con nuestro dedo pulgar pasamos nuestros dedos por el centro hacia la orilla derecha giramos el cabello y lo sacamos al centro nuevamente vamos a ajustar nuevamente pasamos el cabello por debajo del mechón derecho al centro y al pasar al centro lo giramos por encima del mechón izquierdo vamos a sacar el cabello por el espacio al centro nuevamente y luego ajustamos ponemos nuestro dedo pulgar en esta posición que nos ayuda a levantar el cabello para cruzar la sección de la parte izquierda por debajo al centro para alimentar al mechón al haber alimentado al mechón tenemos que tomar este en esta posición giramos así en esta manera después pasamos nuestros dedos por el centro vamos girando el restante de regreso al centro vamos a ajustar nuevamente tomamos una sección de cabello a la orilla y la vamos a cruzar por debajo al centro después la cruzaremos por encima del siguiente mechón vamos a pasar nuestros dedos por el centro tomamos el cabello y lo jalamos de regreso al centro y ajustamos nuevamente al haber alimentado la sección del centro pasamos nuestros dedos por debajo de la sección derecha y luego giramos la punta del cabello y la sacamos despacio al centro al haber salido al centro ajustamos nuevamente ponemos nuestro dedo pulgar en esta posición tomamos otra pequeña sección y la cruzamos por debajo para alimentar al mechón que había quedado en el centro vamos a girar la sección por encima del mechón izquierdo sacamos el cabello por el centro nuevamente y ajustamos un poco ponemos nuestros dedos como pueden observar en esta posición nuestro dedo pulgar para tomar una nueva sección del lado izquierdo y girarla por debajo para alimentar la sección que había quedado en el centro al haber hecho este proceso tomamos este en esta posición y con nuestro dedo pulgar empujamos el cabello por encima vamos a pasar nuestros dedos por el centro hacia la orilla derecha giramos la punta hacia medio de nuestros dedos y la sacamos despacio por el centro al haber salido al centro vamos a ajustar jalando este y el del centro ajustamos ponemos nuestro dedo pulgar en la misma posición y vamos a tomar un nuevo mechón de cabello gira por debajo de la sección derecha y alimenta al mechón del centro vamos a pasar por encima del mechón izquierdo pasamos nuestros dedos por el centro tomamos el cabello y lo sacamos al centro nuevamente al haber salido al centro tenemos que ajustar luego ponemos nuestro dedo pulgar en esta posición pasando el mechón de cabello del lado izquierdo por debajo al que alimenta al que esté en el centro tomamos este mechón en esta posición y con nuestro dedo pulgar giraremos por encima de la sección derecha pasamos nuestros dedos por el centro luego tomamos el restante del cabello y lo sacamos al centro nuevamente jalamos un poco la sección derecha y la sección del centro nos vamos a pasar a la otra sección las ajustamos las tres y como nos quedan tres puntas hacemos una trencita normal de tres cabos al haber tejido la trencita de tres cabos vamos a sujetar con un elástico pequeño dándole varias vueltas a modo de que no se nos vaya a soltar y así formamos una hermosa trenza con nuditos este tutorial es súper fácil de realizar les recomiendo que lo tomen en práctica y si este peinado les gustó regálenme su manita arriba también les invito a que se suscriban a este su canal para no perderse ninguno de estos videitos muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo nos veremos en un próximo videito gracias 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 por ver el video.